Les vamos a contar ahora de nuevos antecedentes de la investigación en torno al crimen del sargento Claudio Posa, quien fue baleado mientras conducía un taxi. Fue detenido el presunto autor del disparo. Posa ejercía labores como taxista mientras se encontraba de franco, cuando fue asaltado y baleado. Imágenes inéditas y exclusivas de Chilevisión Noticias, las que dan cuenta del vuelco de una investigación que comenzó como un accidente de tránsito y terminó con un detenido por robo con homicidio a un carabinero que trabajaba como taxista en su tiempo libre. Imágenes de un accidente que despertó a los vecinos de este sector en Puente Alto el pasado miércoles 19 de septiembre. Un choque protagonizado por un taxi que conducía en un carabinero de franco, el cual minutos más tardes fallecería. Al hecho se le atribuía una pérdida de control por parte del chofer. Esa era la hipótesis, hasta que una evidencia balística encontrada al interior del vehículo dio un vuelco a la investigación. Perdió el control e impactó un árbol, o al menos eso se pensó. Pero con el pasar de los minutos hubo un vuelco en este caso. Personal especializado, carabineros de Chile, lograron determinar mediante la evidencia balística de los signos de este, tanto en el sitio de suceso como en los restos de la víctima, que se trataba de un delito de robo con homicidio. Pero igual a los alrededores, por decirte, siempre se escuchan balazos así como al aire. Es más complejo. Es más complejo. Es como cotidiano. Una semana ha pasado y el caso que se investigó en principio como un accidente pasó a ser tipificado como un robo con homicidio. La investigación llevada a cabo por la Bocar y OS9 de carabineros ha dado con cámaras y nuevos antecedentes que han permitido esclarecer qué ocurrió aquella noche en que el sargento segundo Claudio Poza perdió la vida tras ser asaltado y baleado. El hecho se habría originado aquí. El carabinero que hacía de taxista dejó a unos pasajeros en la intersección de Yongol con Yaijin en aquel lugar. Eran esperados por más sujetos. Luego de algunos segundos se escucha un disparo y el taxista huye. Las imágenes muestran cómo, instantes después, un individuo camina portando la pistola con que, aparentemente, se percutó el disparo. Lamentablemente fue interceptado y donde le sustraen especies y a su vez le efectúan un disparo y, posteriormente, lamentablemente, causa su muerte en un hecho que ocurrió aquí en la comuna de Puente Alto. Se logró determinar el lugar del disparo y en ese lugar se levantan evidencias fílmicas de relevancia en donde se sitúa a un sujeto que cumple con las características del imputado. Se señala, por gente que por temor a represalias no se identifica, que este sujeto tendría participación o que tendría conocimiento de este hecho. El conductor del taxi, Sargento II Claudio Poza, huye a toda velocidad del lugar herido a bala con destino a algún recinto asistencial para salvar su vida. Es durante el trayecto que, en Creta, con Del Mercado, pierde el control y choca el vehículo contra una casa. Luego del impacto, es trasladado hasta el Hospital Sotero del Río, lugar en que llega ya fallecido. Es allí en donde encuentran la herida de bala. Durante la tarde de este miércoles, un sujeto que vive en el sector donde ocurrió el ataque, se acercó. A personal policial para entregar declaraciones, señalaba haber presenciado los hechos y conocer a quien disparó en contra del taxista. Sin embargo, su relato presentaba incongruencias y pasó de ser un testigo clave del hecho a imputado como autor del robo con homicidio. Funcionarios del OS9 Carabineros de Chile van donde él, lo ubican y él refiere espontáneamente que quiere contar los hechos como habrían ocurrido, señalando que él no habría disparado pero que había visto al disparador. Refiere un contexto para, en cierta manera, eximirse de responsabilidad lo que no era conteste con las imágenes fílmicas que teníamos. Con esas inconsistencias y con los antecedentes que da la investigación, se solicita al tribunal la orden de detención en contra de este imputado, la cual es concedida. Durante la mañana del jueves, se decretó la presión preventiva del imputado como presunto autor del robo con homicidio ocurrido. Durante la madrugada del jueves 19 de septiembre, un hecho lamentable, del cual aún se están recopilando mayores antecedentes. Sin embargo, ya se cuenta con un detenido el sindicado como autor del homicidio en contra del sargento segundo Claudio Posa mientras conducía un taxi. Se reabre el debate en torno a la hora de cierre del comercio. Hace casi un año, esta idea fue rechazada por el Senado, pero ahora los trabajadores piden que se discuta nuevamente este proyecto que establecería el cierre del comercio a las 7 de la tarde. Es la imagen que muchos trabajadores esperan ver más temprano. Las cortinas de tiendas y locales comerciales abajo a las 7 de la tarde. Lo ve lejano y por lo mismo esta mañana trabajadores del retail se reunieron en plena avenida Providencias con un claro llamado. Salí más temprano de sus trabajos. Ya hace años que comenzó el debate. El 2021 se inició la tramitación de un proyecto que tenía por objetivo adelantar el horario de cierre del comercio. Hace un año la Cámara Alta rechazó la idea de legislar, por lo que la propuesta no se podía volver a discutir en un año, plazo que se cumple en algunos días. Es el cierre a las 8, pero cuando se cierra no es a las 8, la gente sale 8 y medio, un cuarto para las 9, pero llegan a su casa a las 10 de la noche. Si se cierra a las 8 de la noche, en lo que es en regiones, la locomoción se muere tempranísimo. 19 horas yo creo que sería algo lógico. Apuntamos a un tema de cambio de vida familiar. Creo que fue el mismo objetivo que tuvimos el año pasado y que lamentablemente lo rechazan en el Congreso. La idea no convence a los consumidores que optan por ir de compras tras salir de sus trabajos. Por ejemplo, una vez uno quiso comprar algo y uno sale del trabajo corriendo y ya está todo cerrado. Entonces como que no me acomoda mucho. Malísimo, es muy corto. Tú trabajas a qué hora, 6, 6 y media de la tarde. A 8 no haces nada. En llegar te demoraba una hora. Antiguamente hasta qué hora estaban abiertos, 10, 10 y media. Podrían ir a tomar de un café, tranquilamente comer algo. Mi hijo, por ejemplo, él salió a las 6 de la construcción, quiso ver un tema de un celular y ya estaba todo cerrado. A uno le conviene a uno como consumidor, pero lamentablemente las personas que trabajan, los vendedores, también tienen familia, tienen casa, tienen hogar. Ahora la discusión toma vuelo y por lo mismo, estos trabajadores se sienten afectados por situaciones como la inseguridad en la calle y el transporte. Es una demanda legítima de los trabajadores de hace mucho tiempo, pero también de los emprendedores, de los dueños locales comerciales. Y nosotros vamos a estar disponibles para tener mente abierta y si es necesario respaldar, disponible para respaldar. En la práctica, algunos especialistas plantean algunas alternativas. Cabe destacar que esta propuesta no aplicaría para trabajadores de microempresas ni quienes se desempeñen en restaurantes, cines, pubs, discoteques, casinos y aeropuertos. Habrá que ver si esta vez la idea de cerrar antes el comercio avanza en el Congreso.